En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día muy especial, ¿sabes por qué? Porque mira, al voltear la página del almanaque, nos encontramos con que se inicia un mes, el mes de julio. Pero a la vez que se inicia un mes, date cuenta, se inicia el segundo semestre del año. Sí, ya entonces han pasado seis meses. Y el Señor nos regala en el calendario otros seis meses. Pero la pregunta es, ¿seis meses para qué? Para seguir en lo mismo, para seguir entonces pereciando, odiando, olvidado de todo, haciéndolo todo a medias. Es decir, postrado como el paralítico del Evangelio. Porque ese paralítico es signo de tú, de tu propia vida y de mi vida. Cuando estamos como en camilla, o sea, no queremos hacer nada, no hacemos nada por los demás. No nos movilizamos ni a anunciar el Evangelio, ni a trabajar, por lo tanto, por los demás. Estamos realmente paralizados. Pues, Señor, este nuevo semestre que me regala, te lo ofrezco, Señor. Señor, trataré de llenar cada uno de estos días, de los seis meses que faltan, los llenaré, reincorporado a la vida. Los llenaré de amor, de servicio, de caridad, de ayuda, de presencia alegre y estimulante. Concédeme, Señor, un semestre para crecer en santidad. Señor, incorpórame de mi parálisis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.